Agustín Rossi La pregunta que hizo Cristina en Arsenal Que nosotros intentamos llevar acá Es que la agenda de la política La agenda electoral trate la vida cotidiana De los argentinos La vida cotidiana, las historias de vida Los problemas cotidianos de los argentinos Estén subidos en el debate político Hay argentinos que no llegan a fin de mes Y se endeudan para pagar reudas Hay argentinos que no tienen trabajo Y la pasan mal Porque seguramente alguna de las comidas diarias no la hacen Hay comercios que cierran Porque la ecuación aumento de tarifas, aumento de alquiler y baja de ventas Terminan cerrando Hay industrias que tienen que competir Contra precios de importación casi a precio de dumping Los docentes universitarios No saben si empieza en el segundo cuatrimestre Los investigadores claramente complicados Y además bueno Eso también conlleva una propuesta Nosotros tenemos en nuestra lista Pablo Volcato que es un investigador Un científico De la ciudad de Santa Fe Bueno, tuvimos que postergar Una semana la presentación de nuestra lista Por el accidente que tuvo la Tana González Que le mandamos un abrazo Y toda la fuerza que seguramente Está poniendo como en otras etapas de su vida Como para poder salir Para salir adelante Bueno, Patricia Monier Que es la secretaria general de SADOP Que es la número 3 de la lista SADOP Santa Fe Que representa de alguna manera El mundo de la defensa Del sistema educativo El mundo del trabajo Y bueno Y eso inicialmente Para afrontar una interna Una PASO Una primaria Que en definitiva Son las viejas y queridas internas ¿No? Que por primera vez También como decíamos antes El peronismo la hace Desde el llano Absolutamente En la provincia de Santa Fe Sí, sí, sí Es cierto que estamos En una situación singular ¿No? La primera vez Que yo competí en una PASO Fue contra Bielsa En el año 2007 Y el peronismo Era gobierno En Santa Fe Y era gobierno Y era gobierno nacional ¿No? Pero ciertamente Hoy la situación Es una situación Es una situación distinta Desde el punto de vista del poder Pero yo creo que La elección Es lo suficientemente importante Como para focalizarla Desde otro lugar ¿No? La verdad es que Que en todos estos Este año y medio De gestión del presidente Del presidente Macri La calidad de vida De la mayoría De los argentinos Se ha visto deteriorada Los argentinos Tienen angustia Tienen preocupaciones No saben cómo va a seguir No saben cómo van a seguir Su futuro Y para nosotros Esto es consecuencia De la aplicación De un plan de ajuste De un plan de ajuste Liberal, neoliberal Macrista El plan económico Que están llevando adelante Que deteriora claramente Los tejidos sociales De la Argentina Y que la elección Puede ser Una enorme oportunidad Para ponerle freno A esta política de ajuste Muchos dicen Bueno, dicen Pero van a Las elecciones van a pasar Y ustedes Y no se modifica El presidente Bueno, pero si nosotros Ganamos las elecciones Y tenemos mayoría En el Congreso Por ejemplo Podemos plantear Claramente Y de hecho Va a ser mi primer Proyecto de ley Que haya congelamiento De tarifa Durante todo el año 2018 Y eso modifica La vida de todos Los argentinos Digámonos Si vos en el 2018 No tenés aumento de tarifa No tenés aumento de Nasta Digámonos Tu bolsillo residencial Te hace otra ecuación económica Para los comercios Y para las industrias Y empezás a hablar De otras cosas Ahora Eso es una propuesta Que procede Digamos De tu elaboración Digamos Como eventualmente Proyecto Todo el peronismo De Santa Fe Piensa eso Porque usted va A una primaria Ahora Donde si vos ves Algunos de los perfiles De los candidatos De la otra lista Yo no sé Si lo votan todos ¿Entendés lo que quiero decir? Si, si, si Y van a ir a una lista Conjunta Quien gana Encabezará La vieja frase De general El que gana Conduce Y el que pierde Acompaña Y el que pierde Acompaña Para ofrecerse Como opción A mi me parece Que bueno Que cada uno Se define Por lo que piensa Por lo que es Y sobre todo Las cosas Lo que hay que tratar De hacer Es interpretar De la sociedad Ahora Si hay algún Algún dirigente Político Opositor En esta provincia De Santa Fe Que piense Que hay que seguir Aumentando las tarifas De luz Que piense Que hay que seguir Aumentando las tarifas De gas Bueno Que se lo diga A la gente Nosotros hoy ¿Qué hicimos Cuando presentamos La lista? Firmamos un compromiso Público 17 puntos Que todos los candidatos A diputados nacionales De unidad ciudadana De Santa Fe Están dispuestos A cumplir ¿Para qué? No solamente Por los puntos Que está ahí Sino como testimonio Mañana cualquiera Vos Un periodista Santa Fe Que me vea a mí En la Cámara De Diputados O alguno de otros Los integrantes No ratificando Ese compromiso Que firmamos Bueno Tendrá todo el derecho De decirme Usted me defraudó Y lo digo Porque en realidad Es que me parece Que también hay Un quiebre En algún lugar De confianza Entre sectores De la sociedad Con la dirigencia Política Porque La sensación No es Que los políticos Nosotros tenemos Que volver a recuperar De la idea De que la política Te defiende Porque este Este es el otro Debate profundo El debate profundo Es para qué sirve La política La política Tiene que servir Para defender A los que menos tienen Los que más tienen No necesitan De la política Para defenderse Los poderosos No necesitan De la política Para defenderse No necesitan De las leyes Lo que necesita Una ley Es la asignación Universal por hijo Lo que necesitó Una ley Fue la guinaldo Lo que necesita Una ley Es la paritaria Entonces La política Tiene que servir Para eso Bueno Los políticos Estamos también Responsabilizados Para tratar De que eso Llegue al conjunto Al conjunto De la sociedad Para eso El desafío Que nos hace Cristina En su momento Que yo creo que es así Es tratar de poner En la agenda electoral Lo que le pasa A los argentinos Cotidianamente Porque si no Parece que estamos Hablando de cosas Que a los argentinos No le terminan O no le afectan En su vida cotidiana Bien En el caso de ustedes Digo El peronismo De la provincia De Santa Fe Esa postulación Que hace Cristina Si bien no se va A postergar Indefinidamente Digo En el discurso Tienen el trámite Previo a la interna Va a haber un discurso Y una campaña De 20 días Un mes Un mes y medio Para tratar De captar El voto peronista Para turista Y después viene Esto otro Que presumo yo En líneas generales O a grandes rasgos Debería ser compartido Digo Bueno Yo no voy a hablar Trato de no hablar De mi Pero no esto No es que Porque más allá Agustín del orden Y la proporción Es lo más probable Que estén en la misma boleta Bueno sí Pero por eso Yo trato de no hablar Demasiado De con quienes son Mis ocasionales Competidores Pero que en algún momento Por ejemplo Nosotros acá tenemos Pensado en un debate Yo no tengo ningún problema En venir En debatir En cualquier escenario Porque creo que el debate El debate enriquece Pero la realidad Es que cuando tengo oportunidad De tener un espacio Trato de concentrar Mi propuesta En donde yo creo Que es lo que nos está pidiendo La sociedad argentina La sociedad argentina Nos está pidiendo Frenen a Macri Frenen esta política De ajuste Esto no se aguanta más Las tarifas No es un problema De que sean caras Son impagables Este es el problema Que tenemos Entonces trato de Transmitir Lo que yo pienso Alrededor de ese eje Temático Obviamente que si después Me toca debatir Con cualquiera Voy a debatirlo Porque está en mi esencia He sido muchos años Diputado nacional Concejal de esta ciudad Así que Al contrario Va a ser un gusto Bueno muchísimas gracias Tomamos la palabra Y probablemente Se haga aquí mismo Bueno con todo gusto La verdad que va a ser un gusto Gracias por haber venido Nos vamos a la pausa Cuando volvamos Cambiamos de ámbito Incluso no porque vamos a hablar De las elecciones municipales Va a estar con nosotros Pablo Havkin Candidato Que encabeza la lista De una de las listas De concejales Del Frente Progresista Cívico y Social Estamos esperándolo Ya está llegando Ya venimos